Muy pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes mis queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan y nos ven a través de este medio como es el Facebook Live a todos ustedes mis queridos hermanos quiero hoy dar un fuerte saludo un fuerte abrazo a todos mis hermanos y despedir y pedirle a papito Dios que los bendiga hoy a todos en esta hermosa mañana de día sábado hoy es un día hermoso que nos regaló el Señor del 12 de septiembre del año 2020 continuamos con nuestro estudio del libro de los hechos hoy nos corresponde ya el capítulo 26 capítulo 26 del libro de los hechos Pablo está hablando o se va a defender ante un rey llamado Agripa vamos a mirar qué pasó con este rey qué reacción tuvo este rey pero antes que todo vamos a pedirle al Espíritu Santo precioso de Dios que tome mi vida y la use para la gloria y la honra de él y que esta palabra y que esta enseñanza no sea con humana sabiduría sino con ese precioso respaldo de él oremos bendito Padre Celestial yo te doy muchas gracias Señor Jesucristo por esta preciosa y hermosa mañana toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Jesús que esta enseñanza que hoy vamos a tener que esta palabra que hoy vamos a compartir no sea de mi sabiduría humana o mi conocimiento o mis habilidades sino ese respaldo precioso tuyo precioso Espíritu Santo de Dios háblanos hoy en esta mañana bendice Espíritu Santo a cada hermano a cada hermanita que se conecta en directo aquellos que van a ver este video más adelante habla a todos Espíritu Santo habla todos y bendice a todos mis hermanos gracias Señor Jesucristo amén y amén damos gracias a Dios saludamos a la hermana María de Carmona la esposa del pastor Jesús Carmona de Venezuela del estado de Zulia ahí en cerca a Maracaibo también saludamos a mi prima Diana Vásquez dice muy buenos días bendecidos sábado pastor y hermanos amén que bendición y a todos los hermanos que se conectan y nos ven a través de este medio como es el Facebook Live un fuerte abrazo un fuerte saludo a todos mis hermanos bendiciones de papito Dios para todos ustedes hoy hay una canción muy hermosa y verdad que era de esos coros antiguos que cantábamos en nuestras iglesias y quiero que compartirlos con ustedes hoy esa música cristiana preciosa que contábamos alabábamos al Señor y hay una canción que dice yo danzo como David si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo danzo como David yo danzo yo danzo yo danzo como David y vamos verdaderamente a decirle hoy al Espíritu Santo precioso de Dios que se mueva en tu vida y se mueva en mi vida y vamos a danzar como lo hizo David cuando vino de nuevo a Jerusalén vamos a danzar como David cuando trajo el arca a Jerusalén y cuando se gozó delante de la presencia de Dios si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo canto como David saludo a mi hermano Weimar Mendoza Núñez que se conecta con nosotros desde Mocoa a Putumayo un fuerte abrazo una bendición muy grande para mi hermano Weimar si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo danzo como David yo danzo como David yo danzo yo danzo yo danzo como David yo danzo yo danzo yo danzo como David si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo danzo como David yo danzo yo danzo yo danzo como David yo danzo yo danzo yo danzo como David si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo danzo como David si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo danzo como David yo danzo yo danzo yo danzo como David Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 es el que nos redime Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará No, no, no pasará, no, no, no pasará Santo, santo, dicen los querubines Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 al Dios que nos redime Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios El poder del Padre ¡El poder del Hijo! El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios, estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Díselo hoy en esta mañana, dile Espíritu Santo pon tu aceite en mi vida, lléname Espíritu Santo, prepárame para tu venida, yo quiero, yo quiero servirte con amor, aceite en mi lámpara Señor. Díselo hoy en esta mañana, dile pon aceite en mi lámpara Señor, yo quiero ser como esas vírgenes prudentes que estaban con sus lámparas encendidas, yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Aleluya, díselo hoy Yo quiero danzar Señor como David Yo quiero estar delante de tu presencia Yo te quiero adorar Padre en el nombre de Jesús Hoy en esta mañana presentamos delante de tu presencia Esta clase Espíritu Precioso de Dios Y queremos danzar como danzaba el Rey David Padre bendito, hoy en esta mañana Yo te pido por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas Que la gloria tuya descienda hoy en esta mañana Espíritu Santo, muévete hoy en esta mañana Habla a tu iglesia, habla a tus hijos A cada uno de mis hermanos y de mis hermanas Que la unción tuya descienda hoy Espíritu Santo, llena nuestras lámparas Llena nuestras lámparas Espíritu Santo, ilumínanos Que seamos luz en medio de un mundo de tiniebla Oramos por Cali Señor Oramos por esta ciudad Oramos por Colombia Señor Te pedimos Espíritu Precioso de Dios Que toque los corazones Espíritu Santo Y háblanos a través de esta palabra Esta palabra que es una palabra de unción y de bendición Hoy en esta mañana Seguimos con el libro de los hechos Es el libro de los hechos del Espíritu Santo Es el libro en el cual el Espíritu Santo se mueve de una manera especial Espíritu Santo Precioso de Dios Seguimos escribiendo una página de este precioso libro Y hoy en esta mañana Llena a todos mis hermanos y hermanas Que están viéndonos a través del Facebook Live Aquellos que nos van a ver Llena Espíritu Santo, llena Espíritu Santo Y prepara esta clase Prepara esta clase Espíritu Precioso de Dios Que realmente llegue a cada vida A cada hermano, a cada hermanita Prepara nuestros corazones Para entender lo que tú tienes hoy para nosotros Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 26 Pablo se defiende ante un rey llamado Agripa En el libro de los hechos Y ver cómo tú lo respaldas, oh Dios Y así como respaldaste a Pablo No respaldarás a nosotros Ayúdanos a hacer tu voluntad A vivir para ti A hacer lo que tú nos has mandado, oh Dios Gracias te doy, oh Dios En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Gloria a Dios Jesucristo es el Rey En esta mañana continuamos hermano Con el estudio del libro de los hechos Hemos dicho que el libro de los hechos Es uno de los libros El único libro de todo el Nuevo Testamento De carácter histórico Y nos habla del desarrollo de la iglesia primitiva Del primer siglo A partir del momento en que El Espíritu Santo desciende sobre su iglesia Y empieza a extenderse su iglesia En el primer siglo Y nos muestra a nosotros el libro de los hechos Cómo la iglesia se fue extendiendo Primero en Jerusalén Después en Judea y Samaria Y después hasta lo último de la tierra Hemos estudiado cómo hasta lo último de la tierra Dios llamó a un hombre Para ser apóstol de él Para ser enviado por él Para enviarlo a ser el apóstol de las naciones Ese hombre misionero se llamaba Pablo Y estudiamos y vimos Cómo fue sus tres viajes misioneros Su primer viaje en Asia Asia Menor Y fundó las iglesias en Listra, Iconio y Derbe La región de Galacia Más adelante Pablo escribirá una epístola a los Gálatas Después vimos cómo en su segundo viaje Vuelve y revisa esas iglesias Pero el Espíritu Santo le dice Ahora pasa a Macedonia Y le muestra una visión de un varón macedónico Que le rogaba diciendo Pasa a Macedonia Y Pablo dio por sentado Que Dios los estaba llamando para Europa Y por primera vez el Evangelio llega a Europa Hermano Y vimos cómo llega a la región de Filipo Y ahí en Filipo una mujer Vendedora de púrpura De la ciudad de Teatira Se convierte Y esta mujer entonces En su casa Funda una iglesia Y hospeda a Pablo Y a su grupo misionero Después vemos cómo Dios Ahí en Filipo Libera a una mujer Que estaba con un espíritu de adivinación Y más adelante Vemos cómo Pablo termina en una cárcel Pero el carcelero recibe El mensaje del Evangelio Y ahí queda establecida en Filipo Una iglesia Que más adelante Pablo escribirá una epístola Llamada a los filipenses Después estudiamos Cómo Pablo sigue su viaje A Tesalónica A Berea Y pasa aún Y llega a Atenas El centro cultural De los griegos Y después pasa a Corinto Y ahí establece una iglesia De regreso Entonces Empieza Pablo Otro tercer viaje misionero Y ya llega a Éfeso Dios lo lleva a Éfeso Por dos años Lo lleva a predicar Ahí en Éfeso Y ahí establece una iglesia En Éfeso Y estudiamos Cómo Pablo después de ahí Vuelve otra vez A revisar las iglesias Que estaban en Europa Y por último Regresa de nuevo Otra vez Pero le era necesario Ir a Jerusalén Porque él quería estar En la fiesta del Pentecostés En Jerusalén Y quería celebrar Esa fiesta Y el Espíritu Santo Lo inquietaba A ir a Jerusalén Mucha gente le dijo No vayas Porque allá vas a encontrar La muerte No vayas Porque allá te van a atar Pero él dijo No, me es necesario Ir por el Espíritu Santo Y vimos cómo llega A Jerusalén Y estando ahí en Jerusalén Los judíos lo acusan Y lo querían linchar Lo querían matar Pero Dios permitió Que la guardia Lo protegiera Y entonces Después lo llevan Ante un gobernador Llamado Félix Y entonces Veíamos cómo Este gobernador Le dice Oiga Es interesante Lo que usted habla Pero después Te escucharé Ahora dice Después que terminó Félix Su gobierno Entonces siguió Otro gobernador Llamado Festo Que fue su sucesor Entonces Pablo También le habló A Festo Y le compartió El mensaje a Festo Y Festo decía Pero es que yo No veo en él Ninguna falla Yo no veo Ningún motivo Para quitarle la vida Y Pablo dijo Venga Yo soy ciudadano romano Y como ciudadano romano Tengo un derecho Entonces apelo al César Entonces dice Has apelado al César Al César irás Pero entonces Vemos cómo Cuando está ahí Con Festo Y todavía no ha sido Enviado a Roma Llega de visita Esas casualidades Que llega de visita Un rey llamado Agripa Si dice Unos días más tarde El rey Agripa Llegó con su hermana Berenice Su hermana Berenice A presentar Sus respetos A Festo Y durante la vista De varios días Festo Conversó Con el rey Acerca del caso De Pablo Y empieza a hablarle Del caso de Pablo Y dice Mira yo tengo aquí Un hombre Que es ciudadano romano Pero también es judío Apeló al César Pero mira Esta y esta situación Y este hombre Agripa dice Yo lo quiero conocer Yo quiero escucharlo Y vamos entonces Hoy a mirar Qué pasa Qué pasó aquí Y para eso Hemos preparado Un powerpoint Y vamos a meternos En este pasaje De las escrituras Vamos a ver Qué pasó Con este rey Llamado Agripa Quién Era este rey El testimonio De Pablo Ante el rey Agripa Esto nos lo narra El libro De los hechos Desde el capítulo 25 Versículo 13 En adelante Hasta el versículo Al capítulo 26 Versículo 32 Ahí Tenemos El testimonio De Pablo Ante un rey Llamado Agripa Vamos a ir mirando Algunos aspectos Centrales La defensa De Pablo Ante Agripa Nos enseña Que podemos usar Nuestro testimonio Para compartir El mensaje De Cristo Esta es La verdad central De este pasaje Tu vida Y mi vida Tiene que ser Un testimonio Y cuando yo Tengo ese Testimonio De vida Con mi testimonio De vida Yo hablo Al mundo De Jesucristo Vamos a mirar El fondo histórico Aquí me está hablando De un rey Llamado Agripa Una mujer Llamada Berenice Augusto Señor Y dar testimonio Fondo histórico Vamos a mirar Y conocer Este fondo histórico En el cual Se está desarrollando Este caballero Rey Agripa Era Herodes Agripa Segundo Fue el último De los Herodes Nació en el año 27 Después de Cristo Pasó buena parte De su adolescencia En la ciudad De Roma Fue educado En Roma Fue rey De Judea En el año 56 Después de Cristo Y era el hijo De Herodes Agripa Uno Quien fue el que Mandó a matar A Jacobo Y encarceló A Pedro Jacobo 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 Era el hermano De Juan Y era discípulo De Jesús Era uno De los doce Que seguían A Jesús Y este hombre Su El padre De este Herodes Agripa Dos Mandó A matar A Jacobo Y lo mandó A partir Por dos Y era Bisnieto Del rey Herodes El grande O sea Que tenía Una Genética Digámoslo Así Con una Maldición Generacional De maldad Y de orgullo Y de prepotencia Ahora Me dice Aquí la palabra De Dios Que este Rey Llegó a visitar Para este Tiempo A Festo Si dice Unos días Más tarde El rey Agripa Llegó con su Hermana Berenice A presentar Respetos A Festo Porque Festo Había sido Nombrado Gobernador De esa Provincia De Cesarea Entonces vino A darle Sus respetos Ahora Dice que vino Con su hermana Berenice Ahora ¿Quién era Berenice? Hermana de Herodes Agripa II Y de Drusila Había tenido Diferentes maridos Y amantos De alto rango Pero ahora Vivía con su Propio hermano En una Relación De incesto Era una Mujer Que Promiscua Sexual Y tenía Una relación Con su Propio hermano De manera Incestuosa Era Un año Menor Que su hermano Herodes Agripa II Y tenía Fama De ser Una mujer Muy Pero muy Bella Entonces En este Momento Viene este Rey Agripa A darle Los respetos A Festo Y viene Con su Hermana Que a la Vez Es su Mujer O sea Tenía una Relación De manera Incestuosa Dice Aquí dice Y durante Durante Varios Días Festo Conversó Con el Rey Acerca Del Caso De Pablo Y le Dijo Aquí hay Un prisionero Le dijo Cuyo Caso Me dejó Félix Cuando yo Estaba En Jerusalén Los sacerdotes Principales Y los Ancianos Judíos Presentaron Cargos En su Contra Y me Pidieron Que lo Condenara Les Hice Ver Que la Ley Romana No Declara Culpable A nadie Sin Antes Tener Un Juicio Justo El Acusado De Tener Una Oportunidad Para Que Confronte A sus Acusadores Y Se Defienda Cuando Los Acusadores De Pablo Llegaron Aquí Para El Juicio Yo No Me Demore Convoqué El Tribunal El Día Siguiente Y Di Ordenes Para Que Me Trajeran A Pablo Pero Las Acusaciones Que Ellos Hicieron En Su Contra No Correspondían A Ninguno De Los Delitos Que Yo Estaba Esperando En Cambio Si Tenían Que Ver Con Algo De Su Religión Y Con Un Hombre Muerto Llamado Jesús Quien Según Pablo Está Vivo Y No Sabía Cómo Investigar Estas Cuestiones Así Que Le Pregunté Si Él Estaba Dispuesto A Ser Juzgados Por Otros Pidi Órdenes De Que Lo Mantuvieran Bajo Custodia Hasta Que Yo Pudiera Hacer Los Arreglos Necesarios Para Llevarlo Al César Me Gustaría Oír Personalmente A Este Hombre Dijo Agripa Y Festo Respondió Mañana Lo Oirás No Te Preocupes Mañana Lo Oirás Ahora Aquí Hay Otro Personaje Augusto Sebastos Significa Venerado Se Usa En Nuevo Testamiento También En 27 21 En Otras Versiones Bíblicas Se Traduce Como Emperador Emperador Los Emperadores Se Hacían Llamar Augusto Que Significa Venerado Prácticamente Ellos Se Consideraban Dioses Señor Significa La Palabra Kirius Para El Tiempo En Que Pablo Hizo Su Apelación Al César Nerón Estaba En El Trono La Palabra Señor Y Se Usaba Más Comummente Para Referirse A aquel Emperador Aunque Nerón Aceptó El Título De Señor Todavía No Llegaba A los Excesos Que Posteriormente Caracterizaron A su Reino En En Este Tiempo Era Considerado Como Un Gobernante Justo Pero Más Adelante Se Vuelve Un Déspota Malvado Ahora Dar Testimonio Significa Martirú O Mar Si Dar Evidencia Atestiguar Confirmar Confesar Llevando Un Registro Hablando Bien De Declarando Lo Que Uno Ha Visto Oído O Experimentado Eso Es Un Testigo Alguien Un Martureo Un Martureo En el Nuevo Testamento Se Usa Especialmente Para Referirse A La Presentación Del Evangelio La Palabra Castellana Que Se Traduce Es Mártir Procede De Este Vocablo Lo Cual Sugiere Que Un Testigo Debe Estar Aún Dispuesto A Morir Por Su Testimonio Por Eso Encontramos La Palabra Que Dice Y Me Seréis Testigos Y Me Seréis Testigos Martureo O Sea Me Seréis Testigo Me Seréis Mártires Estaréis Dispuesto Aún A Morir Por Mi Causa Es Lo Que Está Diciendo La Palabra De Dios Y Pablo Sabía Esto Ahora Pablo Ante Agripa Y Berenice Capítulo 25 Versículo 13 Al 27 Herodes Agripa 2 Era Bisnieto De Herodes El Grande Y Amigo De La Familia Roma Por Eso Se Le Concedió El Privilegio De Nombrar Al Sumo Sacerdote Judío Y Custodiar Los Tesoros Del Templo Su Trafondo Lo Calificaba Para Escuchar A Pablo Porque Estaba Bien Informado Acerca De La Religión Judía Él Y Su propia Hermana Berenice Vinieron A Cesarea Para Saludar A Festo Y Darle Unas Congratulaciones Por Su Nombramiento Como Gobernador De Esta Región De Cesarea Ahora El Procurador Repasó El Procedimiento Del Caso De Pablo Que Le Había Dejado Félix Y Le Confesó Francamente Que Se Sentía Incapaz De Manejar Este Caso Agripa Ascedió Junto Con Su Hermana Y Asistieron Aprovechando La Ocasión Para Hacer Alarde De Suposición Ropas Y Ceremonias Vamos A Leer El Versículo 23 Dice Agripa Y Su Hermana Berenice Llegaron Al Auditorio Con Una Gran Pompa Acompañados Por Oficiales Militares Y Hombres Prominentes De Toda La Ciudad Festo Dio La Orden Que Trajeran A Pablo Después Festo Dijo Rey Agripa Y Los Demás Presentes Que Están Aquí Y Todos Los Judíos Tanto En Jerusalén Lo Quieren Ver Muerto Pero En Mi Opinión Él No Ha Hecho Nada Que Merezca La Muerte Sin Embargo Como Apeló Al Emperador Decidí Enviárselo A Roma Pero Que Debo Escribirle Al Emperador Pues No Hay Ningún Cargo Concreto En Su Contra Así Que Yo Lo He Traído Ante Todos Ustedes Y Especialmente Ante Tío Rey Agripa Para Tener Algo Que Escribir Después De Que Hay En Su Contra Entonces Ahorita Ya Está Aquí Todo Dado Llegó El Momento Especial Y Entonces Festo Manda A Llamar A Pablo Ante Agripa Ante El Rey Agripa Y El Rey Agripa Viene A Este Auditorio Con Toda Su Pompa Y Toda Su Parafernaria Y Acompañado De Mucha Gente Agripa Se dio Y Junto Con Su Hermana Asistieron Aprovechando La Ocasión Para Hacer Alarde De Su Posición Ropas Y Ceremonia Cuántas Personas Hay Hermano Que No Buscan Sino Momentos Para Poder Hacer Alarde De Su Posición O Hacer Alarde De Sus Comodidades O De Lo Que Tiene En Medio De La Sala De La Audiencia Con Los Principales Hombres De La Ciudad Festo Dijo Aquí Tenéis Este Hombre Respecto Del Cual Toda La Multitud De Los Judíos Me Ha Demandado En Jerusalén Y Aún Aquí Dando Voces Que Debe No Debe Vivir Más Debe Morir Después Concluyó Que Ninguna Cosa Digna De Muerte Había Hecho Sería Malo Para Festo Enviar A Pablo A César Sin Cargos En Su Contra Él No Lo Podía Enviar Así Por Así Tenía Que Tener Unos Cargos Muy Concretos Festo Creía Que Agripa Con Su Conocimiento De Las Costumbres Y Leyes Judías Podía Ayudarlo Escribir Algunos Cargos Que Pudieran Ser Suficientemente Específicos Como Para Que Nerón Lo Considerara Vamos A ver El Testimonio Del Apóstol Pablo Capítulo 26 Del Uno Al Veintitrés Voy a Leérselos Entonces Agripa Le dijo A Pablo Tienes Permiso Para Hablar En Tu Defensa Así Que Pablo Haciendo Una Señal Con La Mano Comenzó Su Defensa Me Considero Afortunado Dijo Él Rey Agripa De Que Sea Usted Quien Oye Hoy Mi Defensa En Contra De Todas Estas Acusaciones Que Han Hecho Los Líderes Judíos Porque Sé Que Usted Es Un Experto En Y Controversia Judías Ahora Por Favor Escúcheme Con Paciencia Pablo Dice Mire Rey Me Alegra Mucho Que Sea Usted Uno De Los Que Me Va A Escuchar Porque Usted Es Un Hombre Muy Sabio Y Un Hombre Que Conoce Es Experto En Las Costumbres Judías Conoce Las Costumbres Judías Entonces Del Capítulo Del Versículo Uno Al Tres Pablo Ya Había Presentado Su Defensa Ante Festo De Manera Que El Apóstol Pablo Dirigió Sus Palabras Ahora Al Rey Agripa Pablo Fue Muy Sincero Al Decir Que Agripa Verdaderamente Estaba Bien Informado De Todas Las Costumbres Y Cuestiones Que Había Entre Los Judíos Además De Que Era Un Judío Practicante De Una Manera U Otra Este Rey Agripa Practicaba La Religión Judía Trataba De Guardar La Ley Como Lo Hacían Los Judíos Vamos A Mirar El Capítulo 4 Versículo 4 Al 8 Del Capítulo 26 Pero Como Bien Saben Los Líderes Judíos Desde Mi Temprana Infancia Recibí Una Completa Capacitación Judía En Mi Propia Gente Y También En Jerusalén Ellos Saben Si Quisieran Admitirlo Que He Sido Miembro De Los Fariseos La Secta Más Estricta De Nuestra Religión Ahora Se Me Juzga Por La Esperanza En El Cumplimiento De La Promesa Que Dios Les Hizo A Nuestros Antepasados De Hecho Esta Esa Razón Por La Cual Las Doce Tribus De Israel Adoran A Dios Con Celo Día Y Noche Y Participan De La Mima Esperanza Que Yo Tengo Aún Así Su Majestad Ellos Me Acusan Por Tener Esta Esperanza Porque Les Parece Increíble A Todos Ustedes Que Dios Pueda Resucitar A Los Muertos Hasta Ahí Versículo Cuatro Versículo Ocho En Resumen Pablo Afirmó Que Desde La Temprana Edad Había Vivido De Acuerdo Con La Esperanza De La Promesa De Israel Cuál Era La Esperanza Que Israel Tenía Que Dios Les Iba Enviar Un Mesías Un Salvador Ahora El Apóstol Pablo Afirmó Que Esta Esperanza Involucraba La Resurrección De Entre Los Muertos Dice Esta Esperanza Está Que Un Día Resucitaremos Ante Los Muertos Esta Es La Razón Por La Cual Cristo Cito A Moisés Éxodo 3 6 Para Defender Su Doctrina De La Resurrección Y Recuérdese Que Un Profeta Muy Amado Y Muy Querido Por Los Judíos Que Era El Mismo Daniel Habla De La Resurrección De Los Muertos En El Capítulo 12 Habla De La Resurrección De Los Muertos Y Pablo Está Diciendo Yo Soy Judío Fui Educado Como Judío Fui Educado En Jerusalén Bajo Los Pies De Gamaliel Y Era De La Secta De Los Fariseos Una Secta Muy Estrita Que Guardaba Estrictamente La Ley Y La Tradiciones Orales De Mis Ancianos Pero Cuando Conocí A Jesús Entendí Que Era El Mesías Y Que En Él Tenía La Esperanza De La Vida Eterna Es Lo Que Pablo Les Está Explicando Continuemos Del Capítulo Del Versículo 9 Al Versículo 11 Vamos A Leerlo Dice Así Yo Solía Creer Que Mi Obligación Era Hacer Todo Lo Posible Para Oponerme Al Nombre De Jesús De Nazaret Por Cierto Eso Fue Justo Lo Que Hice En Jerusalén Y Con La Autorización De Los Mimos Sacerdotes Principales Hice Que Muchos Creyentes De Allí Fueran Enviados A La Cárcel Di Mi Voto En Contra De Ellos Cuando Los Condenaban A Muerte Muchas Veces Hice Que Los Castigaran En Las Sinagogas Para Que Maldijeran A Jesús Estaba Tan Violentamente En Contra De Ellos Que Los Perseguí Hasta Las Ciudades Extranjeras Pablo Está Diciendo Mire Ellos Pueden Dar Fe Que Yo Estaba Tan Comprometido Con El Judaísmo Si Tan Y Era Tan Fanático En La Oposición Al Cristianismo Y Secundaba Las Acciones Del Concilio Cuando Sus Miembros Votaban Para Encarcelar A Los Cristianos Yo Mismo Con Mis Propias Manos Llevé A Muchos A Muchos A La Cárcel E Hice Que Aún En Las Mimas Sinagogas A Muchos De Ellos Les Pegaran Los Flagelaran Los Golpearan Para Que Renunciaran Al Cristianismo Y Cuando Pablo Apresaba A Los Cristianos Los Forzaba A Blasfemar Es decir A Retractarse De Su Fe En Cristo Ahí Estamos Viendo Como Pablo Se Está Defendiendo Ante El Rey Agripa Del Versículo 12 Al 18 Dice Cómo Fue Su Conversión Vamos A Leer Desde 12 Al 18 Cierto Día Yo Me Dirigía A La Ciudad De Damasco Para Cumplir Con Esa Misión Respaldado Por La Autoridad Y El Encargo De Los Sacerdotes Principales Cerca Del Mediodía Su Majestad Mientras Yo Iba De Camino Una Luz Del Cielo Más Intensa Que El Mimo Sol Brilló Sobre Mí Y Todos Mis Compañeros Y Todos Caímos Al Suelo Y Escuché Una Voz Que Me Decía En Idioma Arameo Saulo Saulo ¿Por qué Me Persigues? Es Inútil Que Luches Contra Mi Voluntad Yo Pregunté ¿Quién Eres Señor? Y El Señor Me Contestó Persiguiendo Ahora Levántate Pues Me Aparecí Ante Ti Para Designarte Como Mi Siervo Y Testigo Dile A La Gente Lo Que Has Visto Y Yo Te Mostraré En El Futuro Y Yo Te Rescataré De Tu Propia Gente Y De Los Gentiles Si Te Envío A Los Gentiles Para Que Les Abran Los Ojos A Fin De Que Pasen De La Autoridad A La Entonces Recibirán El Perdón De Sus Pecados Y Se Les Dará Un Lugar Entre El Pueblo De Dios El Cual Es Apartado Por La Fe En Mí Entonces Pablo Está Diciendo Mire Yo Yo Siendo Ese Perseguidor De Los Cristianos Un Día Iba Camino A Damasco E Iba Con Carta De Los Principales Sacerdotes Solo Con Mientras Yo Iba Y Pablo Relata Mientras Pablo Relata Su Conversión Una Vez Más Narró Que Vio Una Luz Que Sobrepasaba El Resplandor Del Sol Y Por Primera Vez Menciona Que La Voz Celestial Hablaba En Lengua Hebrea O Sea Lengua Aramea Y La Afirmación Es Dura Cosa De Dar Cosas Contra El Aguijón Se Refiere A La Frutualidad De La Persecución De La Iglesia Y Dice Pablo Yo Estaba Dispuesto Créalo A Ir A Traer A Sus Cristianos Pero Cuando Yo Iba Camino A Damasco Una Luz Me Tumbó Y Ese Resplandor De La Luz Era Tan Fuerte Aún Más Fuerte Que El Sol Y Una Voz En Idioma Arameo Me Habló Y Me Dijo Saulo Saulo Por ¿Por qué Me Persigues? Tres Veces Me Dijo Saulo Saulo ¿Por qué Me Persigues? Es Inútil Que Luches Contra Mi Voluntad En La Reina Valera Dice Duras Cosas Es Dar Cosas Contra El Aguijón ¿Por qué Te Resistes? Oh Aleluya Y Entonces Hay Una Declaración De La Comisión Dada A Pablo En El Versículo Dieciocho Se Aparece A La Obra Del Mesías Predicha En Isaías 42 Del 6 Al 7 Y 16 Como Representante Del Señor Jesucristo Pablo Hizo En Forma Figurada Lo Que De Hecho El Señor Hará Un Día Sobre La Tierra Entonces Pablo Les Está Diciendo Pero A Partir De Ese Momento Él Me Dio Una Comisión A Partir De Ese Momento Me Dijo Serás Mi Testigo Y Llevarás Este Mensaje Y Le Vas A Abrir Los Ojos A La Gente Y La Vas A Sacar De La Oscuridad Y La Vas A Llevar A La Luz Y La Vas A Librar Del Poder De Satanás Entonces Ellos Van A Recibir El Perdón De Pecados Y Se Le Va Dar Un Lugar Entre El Pueblo De Dios El Cual Es Apartado Por La Fe En Mí Aleluya Hermano Pablo Fue Comisionado A Llevar Este Mensaje A Los Gentiles Hasta Ese Momento Hermano Muy Pocos Judíos Cristianos Convertidos A Jesús Querían Llevar El Mensaje A Los Gentiles Ellos No Querían Porque De Una Manera Otra Su Formación Doctrinal Que Ellos Habían Recibido Desde Su Infancia A Nivel De Judaísmo Miraban A Los Gentiles Como Personas No Deseadas No Gratas Ellos Pensaban Que Si Entraban En La Casa De Un Gentil Se Contaminaban Y Ellos No Querían Contaminarse Por Eso Para Ellos Era Muy Complicado Muy Difícil Si Quiera Dirigirle La Palabra A Un Gentil Pero Dios Ahora Está Comisionando A Un Apóstol Para Llevar Este Mensaje A Los Gentiles La Palabra Apóstol Significa Enviado Es Lo Que Nosotros Llamaríamos Hoy Un Misionero Alguien Que Dios Envía Para Llevar Este Mensaje A Otras Etnias A Otras Culturas Dios Llama A Personas Con Un Ministerio Específico Bajo Cierta Circunstancia Para Que Lleve Este Mensaje A Cierta Clase De Persona O A Cierta Etnias Y Esa Persona Simplemente Dice M Aquí Señor Envíame A Mí Y Pablo No Tuvo Problema Entendió Que Su Comisión Era Llevar Este Mensaje A Los Gentiles Porque Dios Quería Hacer Del Pueblo Gentil Pueblo También De Dios Se Cumple La Palabra Cuando Dice Primera De Juan Capítulo Uno Versículo Doce A Los Suyos Vino Y Los Suyos No Le Recibieron Más A Todos Los Que Le Recibieron Le Dio El Poder De Ser Hechos Hijo De Dios Gracias A Dios Y Gracias A Este Mensaje Del Evangelio Hermano Usted Y Yo Como Pueblo Gentil Hoy Hemos Recibido A Cristo Como Señor Y Salvador Y Ahora Somos Parte De Su Pueblo Somos Un Pueblo Especial Un Pueblo Llamado Para Anunciar La Virtudes De Aquel Que Nos Llamó De Las Tinieblas A La Luz Del Capítulo 19 Al 23 Encontramos Como Pablo Ahora Sigue Defendiéndose Ante Este Rey Llamado Agripa Leamos Por lo Tanto El Rey Agripa Obedecía Esta Visión Del Cielo Primero Les Prediqué A Los De Damasco Luego En Jerusalén Y Toda Judea Y También A Los Gentiles Que Todos Tienen Que Arrepentirse De Sus Pecados Y Volver A Dios Y Demostrar Que Han Cambiado Por Medio De Las Cosas Buenas Que Hacen Unos Judíos Me Arrestaron En El Templo Por Predicar Esto Y Trataron De Matarme Pero Dios Me Ha Protegido Hasta Este Mismo Momento Para Que Yo Pueda Dar Testimonio A Todos Desde El Menos Importante Hasta El Más Importante Yo No Enseño Nada Fuera De Lo Que Los Profetas Y Moisés Dijeron Que Sucedería Que El Mesías Sufriría Y Que Sería El Primero En Resucitar De Los Muertos Y De Esta Forma Anunciar Anunciaría La Luz De Dios Tanto A Judíos Como Gentiles Por Igual O sea Le Está Diciendo Mire Yo No Estoy Haciendo Nada De Lo Que Me Tenga Que Labor Que Dios Me Dijo Que Hiciera Llevar Este Mensaje A Los Gentiles Lo Hice En Damasco Lo Hice En Jerusalén Lo Hice En Judea Pero También Lo Hice Hasta Lo Último De La Tierra Y Simplemente Yo Estoy Enseñando Y Hablando Lo Que Ya Los Profetas Y El Moisés Habían Dicho Porque Para El Pueblo Judío Los Moisés Era Muy Importante Probablemente Pablo Quiso Primero Resumir Su Ministerio A Los Judíos Y Luego Describir Su Obra Entre Los Gentiles La Declaración De Pablo Aquí No De Tomarse Como Una Secuencia Cronológica Estricta Sino Como Un Panorama General De Su Ministerio Ambos Grupos Necesitaban Que Se Arrepintiesen Y Se Convirtiesen A Dios Pablo Habla De La Importancia Del Arrepentimiento Y De Volverse Único Que A Ti Y A Mi Nos Salva Es Aceptar A Cristo Como Señor Y Salvador Pero Tiene Que Haber Un Genuino Arrepentimiento Y Conversión A Dios Además Pablo Afirmó Que Su Mensaje Era El Cumplimiento De Las Sagradas Escrituras De Las Profecías Del Antiguo Atentamiento Concernientes A La Muerte Y Resurrección Del Mesías Pablo Está Afirmando Ese Hombre Que Mataron Allá En Jerusalén Que Le Quitaron La Vida En El Golgota Ese Hombre Que Lo Colgaron En Un Madero Él Es El Mesías Y Resucitó Y Está Sentado Ahora A La Diestra De Dios Padre Aleluya Continuemos Pablo Insta Agripa A Que Crea Versículo 24 Al 29 De Hecho 26 Vamos A Leerlo De Repente Festo Gritó Pablo Está Loco Tanto Estudio Le Ha Llevado A La Locura Pero Pablo Respondió No Estoy Loco Excelentísimo Festo Lo Que Digo Es La Pura Verdad Y El Rey Agripa Sabe De Estas Cosas Yo Hablo Con Atrevimiento Porque Estoy Seguro De Que Todos Estos Acontecimientos Le Son Familiares Pues No Se Hicieron En Un Rincón Rey Agripa Usted Les Crea Los Profetas Yo Sé Que Si Agripa Lo Interrumpió Acaso Piensas Que Pueda Persuadirme Para Que Me Convierta En Cristiano En Tan Poco Tiempo Pablo 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 Entonces Le Contestó Sea En Poco Tiempo O En Mucho Le Pido A Dios En Oración Que Tanto Usted Como Todos Los Presentes De Este Lugar Lleguen A Ser Como Yo Excepto Por Estas Cadenas Aleluya Esa 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 Nuestra Actitud Iglesia Orar Para Que La Gente Crea En Que Jesús Es El Señor Y Pablo Le Está Diciendo Mire Festo Le Dice Está Loco Lo Llamó Loco Y Pablo Dice Rey Agripa Usted Sabe Que Lo Que Yo Estoy Hablando Es Cierto Usted Cree En Los Profetas Usted Conoce Nuestra Ley Usted Ha Leído El Antiguo Testamento Usted Ha Leído La Tanak Usted Sabe Que Lo Que Yo Estoy Hablando Es Cierto Y Entonces El Rey Agripa Le Interrumpe Dice Es Que Usted Piensa Persuadirme Convertirme Cristiano Festo Con Su Perspectiva Griego Pensó Que La Doctrina De La Resurrección Era Imposible Aquí Así Que Interrumpió A Pablo Llamándole Loco Que Sus Estudios Estaban Trastornándolo Pero Pablo Afirmó Su Sensatez Y Luego Volvió A Dirigirse Al Rey Agripa Diciéndole Versículo 26 Pues No Se Ha He He Esto Esto En Algún Rincón Refiriéndose A La Muerte Y Resurrección De Cristo Y Al Inicio De La Iglesia Y Lo Confrontó Yo Sé Que Crees Agripa Estaba Entre La Espada Y La Pared Porque La Respuesta Jocosa De Agripa También Se Puede Traducir Piensas Que En Tan Poco Tiempo Puedes Persuadirme A Que Me Haga Cristiano Pablo Tomó En Serio Le Llevaba Mucho Tiempo Ganar Agripa Para Cristo Pablo Estaba Dispuesto A Invertir El Tiempo Que Fuera Necesario Y Vamos Al Versículo 30 Al 32 Verso Capítulo 26 La Inocencia De Pablo Leámoslo Entonces El Rey El Gobernador Berenice Y Todos Los Demás Se Pusieron De Pie Y Se Retiraron Mientras Salían Hablaron Del Tema Y Acordaron Este Hombre No Ha Hecho Nada Que Merezca La Muerte O La Cárcel Agripa Le Dijo A Festo Podría Ser Puesto En Libertad Si No Hubiera Apelado Al César Ya Otros Habían Dicho Que Pablo Era Inocente Los Fariseos Claudio Licias El Tribuno De Jerusalén Y El Gobernador Festo Ahora Agripa Un Hombre De Poder Conocedor Del Judaísmo Y Simpatizante De Los Judíos Afirma Podría Este Hombre Ser Puesto En Libertad Hoy Mismo Si No Hubiera Apelado Al César Pero Como Apeló Al César Hay Que Llevarlo Al César El Creyente Con Con Conciencia Limpia Puede Enfrentar El Juicio En Su Contra Con Confianza Y Aún Con Gozo Esta Es La Mejor Defensa Del Creyente Atacado Por Su Fe En Cristo Es Su Testimonio Personal Éxodo 3 6 Y Dijo Yo soy El Dios De Tu Padre Dios De Abraham Dios De Isaac Dios De Jacob Entonces Moisés Cubrió Su Rostro Porque Tuvo Miedo De Mirar A Dios Mateo 22 32 Dice Yo soy El Dios De Abraham El Dios Dice Ay El Dios De Jacob Dios No Es Dios De Muertos Sino De Vivos Aleluya Cristo Está Vivo Isaías 42 6 Al 7 Al 16 Yo Jehová Te he llamado En justicia Y te sostendré Por la mano Te guardaré Y te pondré Por pacto Al pueblo Por luz De las naciones Para que abra Los ojos De los ciegos Para que saques De la cárcel A los presos Y de las casas De prisión A los que moran En tinieblas Y guiaré A los ciegos Por el camino Que no sabían Les haré Andar por sendas Que no habían conocido Delante de ellos Cambiaré Las tinieblas En luz Y lo escabroso En llanura Estas cosas Les haré Y no Los desempararé Aleluya Hecho 23 9 Y una gran Un gran vocerío Y levantándose Los escribas De la parte De los fariseos Contendían Diciendo Ningún mal Hablamos De este hombre Y si un espíritu Le ha hablado A un ángel No resistamos A Dios Versículo 23 29 Y allí Que le acusaban Por cuestiones De la ley De ellos Pero ningún Delito Tenía digno De muerte O de prisión Y he hecho 25 25 Pero yo Hallando Que ninguna Cosa digna De muerte Ha hecho Y como Y como Y como Él mismo Apeló Augusto He determinado Enviarle A él Y con esto Hermanos Vamos a terminar Este hermoso Pasaje Del capítulo 26 Del libro De hechos Pablo 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 Se defendió Y por poco Hermanos Lleva A este rey Agripa Al cristianismo En otra versión Dice Y por poco Me persuades De ser Cristiano Hermano Que Dios Nos ayude A vivir Una vida Que le agrade A papito Dios Tú y yo Estamos llamados A vivir Vidas cristianas Ungidas Y unas vidas Cristianas Predicando Continuamente Este mensaje Hermano Predica Con tu mismo Testimonio Tú y yo Somos testigos Del poder De Dios Somos testigos De su gloria Somos testigos De su poder Predica Esta palabra A tiempo Y fuera De tiempo Aleluya Lleva este mensaje Con unción Y con poder Quiero dar Gracias a Dios Por tu vida Padre Gracias Te doy Por esta palabra Del capítulo 26 Pablo Ante un rey Llamado Agripa Era de los Herodes Bisnieto Del rey Herodes Señor Gracias Porque Pablo Habló De su testimonio De vida Y dio Defensa Del evangelio Padre Ayúdanos A defender Este maravilloso Evangelio Que nosotros Predicamos Porque somos Testigos Del poder De Dios Y muy pronto Señor Jesús Nos veremos Nos veremos Cara a cara Gracias Porque has Preparado Una morada En los cielos Y donde Tú estás Nosotros Un día Estaremos Aleluya Gloria Dios Ahí Ahí Donde Estás Yo te Invito Si no Has Recibido A Jesús Como Señor Y Salvador Arrepiéntete Pídele Perdión Y dile Señor Jesús Hoy en Esta Mañana Yo te Recibo Como Mi Señor Y Salvador Te Abro Las Puertas De Mi Corazón Te Recibo Como Mi Señor Te Pido Que Me Perdones De Todos Mis Pecados Y Haz De Mí Una Nueva Criatura Límpiame Señor Jesucristo Y Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Muchas Gracias Por Este Precioso Día Que Me Permiten Estar Con Ustedes Este Día Sábado Maravilloso Que Lindo Es El Señor Quiero Saludar A Mi Hermana Marisela Díaz Dice Gloria A Dios Por Sus Enseñanzas Quiero Saludar A Mari Eugenia Gómez Oquendo Desde El Distrito Federal Nubia Fernández También Quiero Saludar A Mi Tía Estela Quintero Ludari García Rosa María Montalvo De Ortiz Quiero Saludar A Nuestro Pastor Y Misionero Que Trabaja Con Las Etnias Indígenas Guognán En El Chocó Nuestro Pastor Freddy Escobar Mendoza Llamado Enviado A Llevar El Mensaje Del Evangelio A Etnias Colombianas Quiero Saludar A Nuestro Hermano Leonida Romero Morena Karen García Molina Quiero También Saludar A Rosa Elena Bolaños Mi Hermana Rosa Dios Le Bendiga Y Quiero Carrillo Mi Hermana Lilian Carrasquilla Dice Bendiciones Pastor Alberto Saludar A Weimar Mendoza Núñez A Mi Prima Diana Vázquez Y Marlenita Y María De Carmona Saludamos También A Nuestra Hermana Jacqueline Isajar Sánchez Quiero También De Una Manera Muy Especial Saludar A Mi Tío Jaime Fanor Milton Mis Tíos Que También Me Sintonizan Y Me Ven A Través Madera También Y Quiero Saludar De Una Manera Muy Especial Hoy Y Quiero Hacer Un Homenaje Público A Mi Abuela Una Mujer Que Gracias A Ella Trajo El Evangelio Con Mi Abuelo A Esta Familia Fueron Los Primeros Que Se Convirtieron Al Evangelio Hace Muchos Años Atrás Y Gracias A Eso Mi Madre Recibió La Palabra Y Hoy Su Hijo Recibió La Palabra Tercera Generación En El Evangelio Hoy Mi Abuela Que Nació En 1922 Y Está Cumpliendo Hoy 98 Años Quiero Saludarla Y Desearle Un Feliz Cumpleaños Y Que Dios Le Llene Y Le Colme De Más Y Más Vida Y Que La Bendiga Siempre Y La Colme De Bendiciones Que Dios La Llene Una Mujer Intercesora Una Mujer Que Ama Profundamente Las Almas Y Comparte El Mensaje Del Evangelio Dios Te Bendiga Abuela Y A Todos Mis Hermanos Una Fuerte Bendición También Saludamos A Carolina J París Que Nos Sintoniza Desde El Estado De Texas La Tía De Mi Hijo Dios Te Bendiga Y Que La Gloria De Dios Repose Sobre Tu Vida Allá Donde Estás Sobre Tu Familia Y Sobre Bendiga Y Te Llenes Siempre Bendiciones A Todos Mis Hermanos Que Tengan Un Feliz Y Bendecido Almuerzo Y Un Lindo Y Feliz Fin De Semana Y Mañana Tenemos Un Culto Precioso Dios Le Bendiga Que Tengan Un Día Mañana Continuamos Con Este Libro De Hechos De Los Apóstoles No Se Lo Pierda Mañana Mañana Vamos A Ver El Capítulo 27 Pablo Navega Hacia Roma Cómo Será Ese Viaje Qué Dificultades Tendrá Pablo En su Viaje Qué Pasará En su Viaje Cómo Llegará Roma Cómo Lo Recibirán En Roma No Se Lo Pierda Mañana 11 De La Mañana Dios Le Bendice Tendrá 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 Tendrá